Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá conmigo apoyándome en este nuevo video. Les doy la bienvenida, espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Y a los que no me conocen y son nuevos por mi canal, mi nombre es Lorena, les doy la bienvenida, sean muy bienvenidos. Y a la vez les doy la invitación para que se suscriban, si les parece mi contenido, que me regalen un like, que me comenten qué les parecieron mis plantitas, si les gustaron. Pues amigos, sin más que decir, lo que voy a estar haciendo el día de hoy, quiero reproducir este potos que tengo por acá. Lo que quiero hacer es que la quiero estar pasando a una canasta, miren este es el potos de la variegación blanca, no se aprecia muy bien acá, pero este es el de la variegación blanca. Y lo que quiero pasarla es a una canasta, pero como pueden ver es una sola tira. Lo que tiene este es de que no va a llenar la macetita por sí sola, sino que se va a ir creciendo, pero a lo largo. Y pues lo que yo hago, quiero mostrarles cómo es que yo hago para lograr llenar una canasta con sólo una tira, así como la que tengo por acá. Fíjense de que yo conseguí este potos, el común es que es variegación amarilla, conseguí una pequeña tira como de ese tamaño. Y de esa tira yo pasé a llenar esta canasta, miren qué linda cómo se me ha hecho. Lo que voy a hacer ahorita es eso, mostrarles cómo lo hago yo, cómo lo hice para lograr cubrir la canasta, para que se vea bastante follaje y la plantita logre colgar y logre cubrir toda la macetita para que se vea así de bonita, bien cubierta, porque como les digo, fíjense de que esa plantita no va a llenar por sí sola la canasta, porque ella tiende a colgar así a lo largo, entonces les voy a mostrar cómo es que yo hago, o cómo fue que yo le hice para lograr que la plantita cubriera la canasta y se le vea bastante follaje y se vea así de tupidita y bien frondosita. Bueno, ya les mostré que tengo por acá este otro clase de potos y es lo que quiero hacer. De ese solo tengo este pedacito, este lo venden bastante caro, así que yo compré un pedacito. Bueno, acá en mi casa ya creció más, estaba más pequeñito cuando yo lo compré, ya creció más acá y ya llegó el momento a que lo quiero pasar a esta canasta. La tierra que tengo yo acá es pura tierra de descomposición de hojitas y de palo, miren, esta es tierra que yo la saqué de las hojitas de acá de mis árboles, yo la voy amontonando y pues ya está lista para usarla, es lo que voy a estar usando yo para esta plantita. Para darle como el hábitat de ella, a ella le gusta estar en un suelo que tenga bastante descomposición de palito y de hoja, pues la voy a sacar de esta macetita, miren, ya tenía bastantes raícitas. Miren cómo está de raíces. Ahí está, lo que vamos a necesitar es una tijera, la tijera, la estoy desinfectando por cualquier hongo que pueda tener la tijera. Pues miren, a esta tira la vamos a cortar por bastantes pedacitos, aquí le puedo cortar y lo corto por acá. Y así nos vamos a ir cortándole. Sin miedo amigos, no pasa nada. Estas plantitas son bastante agradecidas. Ahí, les va a quedar así. Esto fue lo que yo hice con la canasta que les acabo de mostrar. Miren, ya tengo bastantes pedacitos y todos los pedacitos, como pueden ver, ya tienen raícitas. A todos les quedaron pequeñas raícitas. Miren. Lo que quiero es eso, lograr cubrir la canasta por completo, que se llene bastante, que se vea bastante follaje, bastantes hojitas, y recubrir la canasta. Y para lograr eso, lo que yo hago es esto. Ya que tenemos los pedacitos, lo que hacemos es bastante fácil. Vamos colocando los pedacitos, los vamos cubriendo las raícitas, le cubrimos bien las raícitas. Así, alrededor de la canasta. Esta tierra, ya les dije, es de descomposición de hoja y de palo, palo podrido. Para estas plantitas les recomiendo que usen un sustrato así, porque a ellas les gusta bastante esta clase de sustrato. Les ayuda bastante para que ellas tengan bastante follaje. Les encanta tener esta clase de sustrato. Ahí miren, pues así es como yo lo hago. Aquí las que tienen pequeñas raícitas van a ir creciendo sus raícitas y se van a ir agarrando al sustrato. Y pues así es como queda. Así quedó ahorita, miren cómo se ve. Está escasita, pero entre un tiempo yo les voy a volver a mostrar cómo fue avanzando. A mí me encantan las plantas de hojas y las plantas colgantes, me encantan bastante. Pues miren, así se va a ver en un tiempo. Se va a recubrir, se le va a ver bastante follaje y se mira muy bonita. Y pues ese fue el proceso que yo hice con este, amigos, y lo quería compartir con ustedes por si ustedes no lo sabían. Espero que les haya gustado, que les haya servido por si tenían la duda. Y si ustedes tienen nomás una tirita, pues córtenla y ya van a ver cómo se les va a poner de bonita. Estoy muy contenta porque este es el potos blanco, la variegación blanca. Me encanta bastante. Hoy solo me queda tener la paciencia para llegarla a ver así de hermosa. Pues amigos, espero que les haya gustado. Yo me despido de ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por comentarme. Coméntenme qué les pareció. Si ya sabían ustedes cómo hacerlo o si no lo sabían aún. Pues amigos, bendiciones. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y nos veremos pronto en un nuevo video. Adiós.